Ya, ya, si, es el mal, bla, ja, ya, si, dema, bla, ya, 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 hey, dinero, 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 forrunner, atentos en cuero, antes yo pedía fotos, ahora fotos ya no quiero, al que tratan como loco, es el de corazón sincero, ahora se botan los totos, y solo me importa el dinero, 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 forrunner, atentos en cuero, antes yo pedía fotos, ahora fotos ya no quiero, al que tratan como loco, es el de corazón sincero, ahora se botan los totos, y solo me importa el dinero, ya, pa' esto no tiene fin, soy real, soy el king, más famoso que el chapulín, más rápido que un fucking delfín, solo richard y teno marines, jordan retro carros y motos sin fines, pa' los envidiosos que todos se inclinen, ser como yo soy, nunca se definen, no fue culpa mía, fue en defensa propia, que más de unos de los míos se quiere apropiar, soy original, ustedes pura copia, ay, sorry, no hay más fotocopia, de guerra somos perros, ustedes son unos becerros, que a nada me aterro, y que el día de mi entierro detonen los hierros, puro pisos de alta gama, pura ropa que tú amas, solo la verás en fotos, y puestas sobre mi cama, hago lo que me da la gana, mientras otros creo que me difaman, ropa cada oro en banda, y mochadores ocultos que siempre lo maman, dinero, 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 forrunner, atentos en cuero, antes yo pedía fotos, ahora fotos ya no quiero, al que tratan como loco, es el de corazón sincero, ahora se botan los totos, y solo me importa el dinero, 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 forrunner, atentos en cuero, antes yo pedía fotos, ahora fotos ya no quiero, al que tratan como loco, es el de corazón sincero, ahora se botan los totos, y solo me importa el dinero, co de palo, brother, dólares y soles, corre, como forest, no compares un tamagotchi con un rolling, corre, brother, no vaya a ser que te agarre la poli, con el rolling, y en la cintura, lleve la 40, dinero, sé que por ti más de un amigo, se vuelve el reaccionero, dinero, por ti en el barrio, cualquiera da coquero, dinero, se te botan todos los culos que quieren el guero, si, si, dinero, si, lo más esencial que hay en el mundo entero, todas quieren cartera y zapato, y si no hay billete, pasas un mal rato, amigo, cuando tienes, cuando no, no hay trato, son las letras pequeñas de ese contrato, suéltale tu tin, las mezclas, la acepta, con la creata y la con todos los aparatos, como dice el cabazo, no, no, no vato, cuando llega el perro, corren como gato, ¿por qué? Dinero, 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 forrunner, acentos en cuero, antes yo pedía fotos, ahora fotos ya no quiero, al que tratan como locos, es el de corazón sincero, ahora se botan los totos, y solo me importa el dinero, 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 forrunner, acentos en cuero, antes yo pedía fotos, ahora fotos ya no quiero, al que tratan como locos, es el de corazón sincero, ahora se botan los totos, y solo me importa el dinero, 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 dinero,